¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Jueves 13 de Octubre Y ya casi es quincena y ya casi es viernes Y esta vez les quiero hablar de otros dos temas Uno va a ser sobre Sony otra vez, el Playstation Vita Y el otro va a ser sobre ranteo del nuevo iOS de Apple El primero, Sony Resulta que aquí en América también vamos a tener un límite de descarga Ya ven que en Estados Unidos, digo perdón en Japón Tienen un tope de descarga si es a través de 3G Tienen 20 MB de descarga con su Playstation Vita Pues aquí en América también va a estar el mismo límite O sea, tú a través de la red 3G Que te va a proveer tu telefónica favorita Va a tener un límite de 20 MB por descarga Nada más Y pues, miren, no es raro Esto no es culpa ni del Playstation Vita ni de Sony Sino del carrier que estés utilizando para esto En el caso de Estados Unidos, AT&T es el que está poniendo este límite A todos los handheld que puedan tener Es decir, teléfonos, dispositivos móviles, lo que sea Y aquí en México no pasa diferente El iPhone no te permite descargar aplicaciones de más de 20 MB Si tienes una conexión a través de 3G Ya cuando te conectes el Wi-Fi, sí descarga lo que se te venga en gana Pero mientras va a tener este límite No sé qué tanto vaya a ser un impedimento esto Obviamente no te vas a poder descargar un juego completo con 20 MB Sobre todo si son de PSP de la Playstation Network Pero pues, ya veremos qué problemas acarrea después Y cómo lo resuelve Sony El otro punto es un poco de ranteo con las features del nuevo iOS Ayer lo instalé y sí está muy mono Nada más que ya hemos visto todas las características nuevas que trae Y les voy a presentar unas cuantas quejas Para empezar la tira de las notificaciones Era una buena solución Sobre todo en comparación con aquella que te salía de la pantalla Y te detenía toda la aplicación Pues bien, ahora es una tirita en la parte superior de la pantalla Pero eso te estorba también en la navegación Es decir, si estás en los contactos o en tu música y todo eso Y estás recorriendo los álbumes Si te sale una notificación no puedes aplastar el back O no puedes aplastar la barra de estado Donde viene la hora para subirte hasta el último registro También otra de las cosas es que el photo streaming Es decir, que tú tomes una foto y que te aparezcan todos tus devices Es un poco tardado Yo creo que esto tiene más que ver con la conexión wifi Que estés utilizando para hacer la sincronización Pero sí está medio tardado El hecho de que sincronices tus contactos con la iCloud Y los tengas sincronizados con Gmail Te hace como que mucha duplicación de datos Y ayer me agarré borrando contactos que estaban duplicados Fácil, borré unos 40 y eso que no tengo ni 200 contactos Entonces sí está un poquito annoying esa parte Pero bueno, de ahí en fuera No he terminado de probar todas las características del iOS Esperemos no presenten más cosas Pero esa es mi opinión Después de 6 horas de estarlo utilizando Bueno, nos vemos el día de mañana, viernes, quincena Y además fin de semana Espero que se la pasen muy bien Disfruten un día más de Tortura Y ya mañana nos vemos Bye